Ezequiel Romano en un lugar que, podemos decir, artísticamente te vio nacer. Exactamente. ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal la radio? A toda la gente. Un placer siempre aparecer con ustedes y acompañar, y que ustedes me acompañen a mí es un placer inmenso. Sí, la verdad que arrancamos acá. Arrancamos a los cinco o seis años, que hice una escenario por milagres acá en un par de cuadras, en una escuela que llevaba el nombre del escenario Cásico Chamorro, que después con el tiempo fue mi profesor, y bueno, como que hay mucha historia y mucha gente que conozco hace muchos años, y ya estaba arriba del escenario y me pegaban a uno o al otro, que la verdad que esas son las cosas del barrio, que es lo que a uno lo pone más, lo emociona y le gusta compartir. Así que para mí es un placer y más estar compartiendo los cien años, que no es nada poco, así que muy feliz. Bueno, es decir, acá vamos a lo indiscreto. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuando arranqué? Sí. Tenía seis años. ¿Y ahora? Seis años. Y ahora tengo treinta y dos. No, estás a tiempo decirlo. Sí, sí, sí. Siempre, como digo, después con el tiempo se transformó en una pasión. Cuando uno es chico, capaz no sabe, lo hace por una cuestión de incentivo, o que le gusta, o que le gusta la música, pero con el tiempo después se me transformó en una pasión y hoy en día sigo luchando por lo mío. Y bueno, eso creo que es lo que vale y lo que está buenísimo, y que el día a día me levanto a escribir una canción, a producir, a viajar a Capital por X cosas. Estamos laburando muchísimo, por suerte, con las composiciones y demás. Así que nada, muy contento. La Negra decía, cambia todo, cambia. ¿Qué cambió? ¿Qué recuerdos? ¿Cómo has cambiado? Mirá, el sentimiento, ya te digo, no es que cambió, sino que se potenció el sentimiento que tuve hacia la música. Y bueno, yo creo que uno se va transformando y va adquiriendo mucha experiencia, conocimiento, estudio y demás. Y creo que eso a la larga es lo que a uno le sirve a la hora de subirse un escenario, de escribir una canción, de compartir con colegas, que la verdad es algo que a mí me llena muchísimo, compartir y escribir con gente grosa, gente amiga, gente muy macanuda, que eso lo hace la música. Y estoy muy agradecido. La última para definir, justamente, ¿qué es la música en tu vida? Todo. Como vamos a ser redundante un poco, pero la música para mí es el levantarme a la mañana, hacer un mate, agarrar la guitarra, empezar a escribir. Inconscientemente ya sueño con melodías, que me levanto. A veces a la madrugada me despierto y las escribo y bueno, es todo ese juego hermoso y cuando pasa sucede la magia, que yo le llamo magia a la hora de cuando te sentás y sale una canción completa con música y letra. No hay más nada que magia y no solamente yo lo digo, sino un montón de autores también. Y eso es cuando te sentís totalmente completo. Creo que para mí, yo por lo menos, no lo cambio por nada y salgo agradecido a la vida y al universo por estar en este camino. Así que es todo la música para mí. Ezequiel Romano, te agradecemos estos minutos con Radio Bonet en los 100 años de Gorina. Gracias Alia querido, un saludo enorme y gracias por estar siempre.